Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal de un nuevo juego Como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si hicimos like, este juego se ve muy muy bueno, muy interesante Se juega en horizontal y requiere conexión a internet por lo menos, yo estoy jugando con conexión a internet, vale Vamos a darle por acá a Start, esto pinta muy bueno, por lo que hay son los screenshots y esto, miren Miren, miren esto chicos, uff, un tipo ahí ninja, saltando por encima de los tejados, llega hasta ahí señores Ninja Street, salta por acá, a ver, ¿ya nosotros somos el personaje ahora? Si, ok, wow, 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 vale lo tengo ahí, ahora como le disparo, lo hago acá Mmm, como, oh, no, le di en la mano, a ver, ojo, lo toqué, pero lo solté y creo que no era así, creo que era tocarlo y mover hacia la ubicación Podríamos haber hecho un mejor tiro, ¿no? Pero bueno, Japón dice, oye, eso está buenísimo Me ha gustado, me ha gustado, eh, damos para acá para continuar Parece que no me dieron tres estrellas, a ver, aquí hay dos Bueno ¿Cómo es la cosa? Dice, completa la misión Ah, ok, ok, vamos Aquí Ah, primero Acá el segundo Oh, no, no Se fue Dios, se ha ido, venga, venga, venga No Vale Vamos a volver a hacerlo, me está consumiendo energía Ojo, es que, miren, con el lado derecho Es que no sé si se pueden configurar los controles Con el, vamos a hacer esto, miren Con el lado izquierdo estoy aquí Con el derecho presiono y tengo Pero, luego, con el izquierdo tengo que volver a poner yo Vale, Headshot Era ese tipo que tenemos que matar solamente Ah, ok Bueno, ahí está un poquito perdido, eh Porque era el tipo ese, no era el otro El otro se fue y ya, completamos la misión Vamos a continuar Pero, a veces, se puede Eh, con el mismo que apuntas disparar O sea, estás apuntando y sueltas En este caso, me toca con el otro Mira, mira Vamos, ahí va Buenísimo, eh Oh, Dios mío Es un poquito fuerte, miren eso, eh Cómo queda el tipo ahí Y el chorrerito de sangre Ya, muy bien, muy bien Vale, tenemos que ir tomando el ritmo A la situación Arsenal Eh, puedes comprarlo por mil ¿Cuánto tenemos? Tres mil Apenas nos han dado lo justo Le damos comprar ahora Le damos equipar Y nos vamos al menú de historia Vale, eso está buenísimo Como para un segundo episodio ¿Por qué no, chicos? A mí me está pareciendo buenísimo ¿Qué? Ojo de águila A ver Uh, uy Miren eso, eh Vale, vale, vale Un momentico, un momentico Un momentico Que está moviendo Ahí va Creo que va justísimo, eh Uh Ja, ja Más justo de ahí Para donde Miren eso, eh El de modo águila Yo pensé que iba a ser Mucho más cerca Pero no Lo que hace Es que el águila Nos dice ¿Dónde está el enemigo? Bueno, bueno Esto me está gustando mucho Ese era el menú Historia ¿Esto qué es? A ver Boontree dice ¿Para qué es esto? Quisiera poderlo poner En español, chicos Para ver A quién tengo que darle Todos estos Airphones A ver ¿A quién es que tengo que darle? Ah, ok, ok A este A este, a este Ah, por favor ¡No! Vale, me demoré muchísimo, eh Uff Bueno Resulta que por lo menos Nos dan O sea Unas ciertas Cosas muy prácticas En este caso Vieron el chico de los headphones Y claro Con severo headphone rojo Ahí Bueno Buenísimo A ver Esto está como los juegos De sniper, ¿no? Pero Con la diferencia Que en este caso No, no tenemos Un sniper Sino Un as Un arco ¿No es cierto? A ver ¿Qué es esto? Diamond Dinero Listo Le damos atrás Quiero continuar con esto La misión Vamos Eh Acá Ah, ok, listo Volvemos como a la parte de historia Podemos mejorar el arma A ver un momento Por 1600 O sea Esto le va a dar Como un poquito más de Que podamos disparar Claro A medida que vamos avanzando Pues obviamente Tenemos que Que mejorar las armas Dice lo siguiente Eh Infiltrador Los tres hombres En el cuarto Hay que matar a los tres Pero sin que se den cuenta Entre ellos O como Vamos a darle primero a este Vamos a ver si nos funciona Eh Vale Y créame que Dios Créame que se me complica Un poquito la cosa Eh Muy bien Se me complica Un poquito la cosa Porque créame No es fácil esto O sea Apuntar Y con el derecho Tener aquí Con el izquierdo Acá Es un poquito difícil Pero Pero es cuestión De irle cogiendo La práctica Me parece muy bueno Ahora Si estuviese en español Sería mucho mejor Porque habrá misiones Que nos digan Oye Tienes que darle al tipo Que vaya vestido De esta manera Y todo Y si no entendemos Un poquito Pues Complicado Seguimos Seguimos Tenemos que Mejorar nuevamente El arma Si Vamos a Mejorarla Eh Que le mejoramos Esto Este Por 2300 Lo mejoramos Por 1800 No tenemos aquí Tengo 1700 Que más puedo mejorar 1900 1600 Lo voy a mejorar Ahí está Hemos hecho unas mejoritas En el arma No sé si son las que Deberíamos haber hecho Pero bueno Creo que me sigue diciendo Ok Eh Yames Es Hat Ok A ver No entiendo muy bien Pero me dice que Un sombrero verde Ok Es este tipo De aquí No hay mejor Eh Cosa que este Era el Si o si Claro que si Uh Se prendió La vaina Chicos Que paso Le damos Por aquí Estaban ofreciendo Por ahí Algunas Promociones Y cosas Continuamos Acá Con la misión Y Ok Este no está disponible Este si Nuevamente seguimos Con Con el Con la historia A ver si podemos Mejorarla 1300 Eh 3000 2400 1800 1900 Este Listo Listo O sea Hay que mejorar Lo que podamos O sea Tampoco Si me entiendes Yo creo que podemos Nosotros de pronto Volver a hacer Las misiones anteriores Para poderlo mejorar Dice Matar al hombre Que está recibiendo Ok O sea El que va a recibir Esto ¿No es cierto? Bien Vamos a ver O sea Yo supongo Que es este tipo Que va llegando aquí O sea El que va Tenemos que darle Al que va a recibir La maleta Y si no estoy mal Es este tipo Ojo Ojo atentos Porque si entendimos Bien Tiene que ser Este de acá Vamos a ver Yo creo que es este Que va a llegar Si es ese Es el que va a recibir Acá Si Vamos a acercar Aquí Vamos 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 Vale Oh En principio Pensé que era el otro Chicos Pensé que era el otro El que El que iba caminando File de villa Matar al guardia En la villa Primero Matar los guardias O sea Estos ya ¿No? ¿Cierto? Bien Pero aquí Se van a alertar Obviamente Se van a alertar Ok ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oh Dios ¿Pero cómo es ¿Cómo es Este tipo Pudieron resistir Eso? Bueno A ver Vamos a ver Todos yo creo que tienen armas ¿No? Vamos a intentarlo acá Toma Le damos a ese Dios mío Rápido Por favor Rápido No Está herido No 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 La única Es darle En la cabeza Chicos No hay otra opción O sea Los tipos Siguen ahí Vamos a ver Toma Listo Vamos Vamos Por favor Acá Por favor Vamos Ay No 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 Está complicado Se me ha complicado La cosa Se me ha complicado Porque es que Me demoro mucho Me demoro mucho Créame que Que No he podido A ver Estos tres Tengo para disparar tres No sé cómo es eso Listo Este ya Es que Ahora Mientras Carga Eso es Oh No Bueno Bueno Ya casi O sea Se puede Se puede Porque tengo que hacer un poquito más arriba Vamos a pasar este Vamos a pasarla esta vez Esta vez Chicos A ver Vamos a ver Aquí Me toca configurarla un poquito más Ahora para que vaya un poquito más rápido Mira Mira es que aquí se demora Aquí Vamos Vamos No No Ya Estoy muerto Estoy muerto Ya perdí otra vez Oh Dios Bueno Bueno 1600 Que puedo mejorar Por aquí Esto 1800 Nada Todo está costosísimo Le tocará esperar a que se cargue nuevamente la energía Y ya quedará para un próximo episodio Es que es muy medida la La misióncita esta Vale Sobre todo porque Se demora bastante en cargar ¿No? Aquí Vale No Bueno Definitivamente No puede pasar esta misión Me faltan unos milisegundos Para poder dispararle bien Se me ha acabado la energía Y No se me preocupen ustedes chicos Porque quiero traer un siguiente capítulo De este juego Que está muy bueno Muy emocionante Y habrá que mejorar un poquito Voy a ver si puedo configurar Algunas cosas de los controles Y puedo hacer que con la misma Se apunte y se dispare Que sería mucho más fácil Así que configurar algunas cositas Y luego en el siguiente capítulo Vamos a ver como nos va Hasta la próxima Muchísimas gracias por estar aquí Chao chao